Les digo algo, bueno ya pasó el viejo universo, quedamos todos contentos, pero una reflexión, no podemos encasillar este concurso en dos cosas, primero la pasarela, esas exageraciones de caminar y llegar a la punta y empezar a hacer eso, eso no dice nada, eso no es pasarela ni nada, eso es una cosa que ya tiene que desaparecer. Después los vestidos, organizadores, tenemos que ver revistas, ahora que tenemos las redes sociales, ver las colecciones de todos los diseñadores, no podemos encasillar este concurso en vestidos bordados, entre los cuales yo soy el primero que caigo, pero yo con mi argentina le dije al diseñador Dan Nidal, cuello alto cerrado manga largo, nada de ventura en las piernas, porque ya las muchachas fueron evaluadas en traje de barrio, ya el puerto fue evaluado, eso lo sacó Catriona, que le quedó muy bien y ya está, ya no pueden estar imitando el mismo modelo año tras año, ahora tenemos que ir a otra cosa, como lo que sacó en Puerto Rico, en la preliminar que fue bellísimo, junto todo un mes, eso es lo que hace falta dentro del concurso, no encasillar el vestido bordado con las piernas afuera, no, 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 basta ya, basta ya.